Son propósitos para 2016, aunque hay lugares donde ya se ha celebrado el inicio del año. Por motivos de edad o por iniciar una nueva tradición, hay quien prefiere tomarse las uvas a la misma hora que arranca el nuevo año en Australia. Los niños de Logroño, Murcia y Guadalajara tienen sus propias campanadas, una fiesta ideada para pequeños que no pueden aguantar hasta la medianoche. ¿Puedes tomar las uvas? Sí. ¿Peladas? Peladas. Y si esta noche se quedan dormidos, pues ya lo tienen cubierto. También por la edad, aunque muy distinta, los vecinos de Villar de Corneja, Ávila, se reúnen de día para tomar las uvas. La media es de 77 años en este pueblo de menos de 50 habitantes. En Alicante y un bar que también le gusta anticiparse y desde hace tiempo celebra la primera fiesta de fin de año. Todo comenzó para que los residentes de origen australiano celebrasen el cambio al mismo tiempo que sus compatriotas. ¡Australia! ¡Un chucamuro! Yo porque trabajo a la noche. ¡Por qué hacer trabajo a la noche! Celebran el nuevo año aunque sea bajo la amenaza de la lluvia como en Villa García de Erousa, Pontevedra. Pequeños o mayores, todos tienen hambre de fiesta y de 2016. ¡Feliz 2016!